Viendo señal desde San Juan Chiquito de Esparza, aquí estamos para todos ustedes compartiendo con lo más relevante del acontecer regional, nacional e internacional. Un abrazo muy especial y sincero para todos, gracias por estar en nuestra sintonía y por supuesto recordándoles que Almacén El Rayo es el que más barato vende, calidad de su tío, excelente precio, Almacén El Rayo para lograr oficinas, fiestas y mucho más. Suplir tus necesidades nos hace felices, somos Almacén El Rayo, el que más barato vende. Importante decirles que estamos 150 metros al este de la municipalidad, Almacén El Rayo, calidad de surtido y excelente precio. Recuerden ahí ponerle el doble paso, don Rodrigo Moya Chacón, 7 con 36 minutos en la mañana a la hora en todo el territorio nacional, es a nombre de Cemento Fortaleza porque de esto estamos hechos y distribuyen los principales centros ferreteros en todo el territorio nacional. Martes 4, 4 del 4, estamos hoy 4 de abril, martes santo. Amigos oyentes, gracias a todos por estar en nuestra sintonía. Maddox Autogaz, la oportunidad ahora sí de convertir tu vehículo de combustible a gas LP. El momento de ahorrar muchos miles de colones en combustible ha llegado con Maddox Autogaz, equipo 100% italiano, más de 20 años de experiencia, garantía real y por supuesto todo el personal altamente capacitado. Maddox Autogaz ya está en puntarenas, en el roble, sobre costanera. Maddox Autogaz, 84-22-46-87, 84-22-46-87 y empiece hoy de una vez a ahorrar mucho dinero en combustible. Y con Atramar acortamos distancias y generamos ahorro. Somos el servicio de ferry Punta Arenas, Playa Naranjo y viceversa. Consulte sobre todo el detalle de horario reforzado en Semana Santa en nuestra plataforma de Facebook Con Atramar, servicio de ferry a Playa Naranjo o en nuestra página web www.conatramar.com En Con Atramar acortamos distancias y generamos ahorro. María Inés Castro Cantillo, Marianela Soto y más amigos oyentes que ya se van sumando, que ya van diciendo presente en nuestra señal en vivo a través de la plataforma de Facebook. 7.38 minutos en la mañana, amigos, la hora en todo el territorio nacional es a nombre de Cemento Fortaleza porque de eso estamos hechos y distribuyen los principales centros ferreteros en todo el territorio nacional. Bueno, perdió Punta Arenas ayer, ¿verdad? Perdió el equipo porteño 2 por 1 o 1 por 2, ¿verdad? Para decirlo correctamente, Punta Arenas era local. Y sigue mal Heiner Segura, sigue mal Heiner Segura de 6 partidos, 5 derrotas. De 6 partidos, 5 derrotas. Son los datos de Heiner Segura y bueno, para nada satisfecha la afición que más bien yo le voy a decir algo, Rodrigo Moya, la gente se comporta más bien muy mesurada. Ayer estuve yo en el estadio y me quedé hasta el final a ver cómo se comportaba la gente cuando terminó el primer tiempo, Punta Arenas iba perdiendo por la mínima, 1 por 0 y me quedé poniendo atención, estaba ahí muy cerca del túnel de salida, andaba disfrutando en familia de este partido gracias a las muy buenas atenciones de doña Silvia Bolaños, dicho sea de paso. Y este, no, nadie le dijo absolutamente nada a Heiner Segura, un par de reclamos por ahí de aficionados que le decían, Heiner ponga a la gente a moverse porque no estamos jugando absolutamente a nada, pero nada más. Y al final del partido digo yo, ahora sí se le va a venir la lluvia de críticas, si no, no, las personas guardan silencio. Yo creo que el puntarenense, el puntarenense, don Rodrigo Moya y amigos oyentes, está molesto, está insatisfecho, está un poco decepcionado del equipo, pero no desesperado porque saben que no hay riesgo de descenso a este momento con el equipo puntarenense FC. O dicho de otra manera, se vive de la renta, se vive del buen torneo de apertura que hicieron con Alexander Vargas, se vive de ese colchón y gracias a eso puntarenas no está en una situación complicada en este momento en la tabla general acumulada, sino que la bronca sigue siendo de Guadalupe, la bronca sigue siendo de Grecia, de Guanacasteca y del Santos de Guapiles. Esos son los cuatro directamente involucrados con el tema del no descenso y otros equipos como puntarenense que a pesar de que no las ha tenido todas consigo en este torneo, no está tan comprometido en la zona de no descenso. Parece que el porteño llega al estadio, ayer llenaron todas las localidades, solo había un pequeño espacio que no se llenó, no sé si la cámara de televisión lo muestra porque me parece que queda más bien en el ángulo muerto de la televisora, pero sí en el sector de la esquina sureste del estadio, allá en la gradería este, en una parte ahí inferior, ahí había un pequeño espacio que no se terminó de llenar en la gradería de Soleste, pero de ahí en adelante sombra completamente lleno, solo este no cabía un alfiler y había un muy bonito ambiente, fue una noche de lunes muy especial, muy bonita, nada más que faltó ese sabor, faltó ese picante que tiene que poner el equipo de Punta Arenas que resintió ayer la ausencia de Daniel Quirós, resintió el faltante de esa picardía, de ese ser porteño que le pone Daniel Quirós al equipo naranja. 7.42 minutos en la mañana, la hora en todo el territorio nacional es a nombre de Cemento Fortaleza porque de esto estamos hechos, distribuyen los principales centros forreteros en todo el territorio nacional. Chepita Falcón, nueva integrante de la exclusiva galería de personajes históricos de Punta Arenas. El pasado viernes se realizó una actividad en la Casa de la Cultura, el Ticanesa Murillo, donde se procedió a develar la fotografía de una nueva integrante de esta galería de personajes puntarenenses ilustres. La fotografía de la señora Chepita Falcón Calero, quien recibe la merecida distinción por su trabajo en múltiples proyectos en beneficio de la educación de los niños y niñas en Punta Arenas. Bueno, importante, ¿verdad? Ese homenaje en vida para doña Chepita Falcón. Cambiando de temas, amigos oyentes, algo importante de las cosas que ha dicho el presidente de la República y que también el pasado viernes en conferencia de prensa y que evidentemente ayer no nos dio tiempo para evacuarlo todo, a mediados de abril yo voy a ir con un paquete de leyes a decirle a los señores diputados qué es lo que está verdaderamente mal en materia de inseguridad. Ya vamos a tener que empezar a poner orden. Ha dicho el presidente de la República que han venido analizando una serie de situaciones, ahora lo van a escuchar en un mensaje de tres minutos con cinco segundos, lo que ha manifestado el presidente de la República. Estamos en acontecer espartano y algo más. Ayer hubo sesión ordinaria del Consejo Municipal de Esparza. Ahí estuvo nuestro director y él nos va a traer todos los detalles de la información de lo que haya sucedido en el Consejo Municipal de Esparza porque la presencia sigue haciendo la diferencia. La Feria del Agricultor en Esparza esta semana tiene horario especial. Es Semana Santa. Se adelanta para miércoles cinco. Para mañana la Feria del Agricultor en Esparza. Ir a la Feria es una buena costumbre, los invita el Centro Agrícola Cantonal en Esparza. Recuerde, miércoles cinco de abril, Feria del Agricultor se adelanta esta semana de ocho de la mañana a nueve de la noche. Para que lo tenga muy presente, un mensaje a nombre del Centro Agrícola Cantonal en Esparza. Y por supuesto, nuestra recomendación especial y sincera siempre, visiten el tramo de Edwin Cruz. Y familia, en la Feria del Agricultor en Esparza, la gente de Arancibia, la gente de la zona alta del Cantón de Punta Arenas. Ahí está Don Edwin Cruz para que lo visite mañana. Sí, en la Feria del Agricultor. Pasillo del Fondo, Pasillo del Fondo. Ahí diagonal a donde está la gente de San Ramón que vende jugo de caña. Ahí está Edwin Cruz, el tramo más grande. La gente que usa camisetas de color vino tinto para ir a la Feria. Bueno, ahí está Edwin Cruz. Los espera con frescura, con calidad, con buenos precios. Y si dice que escuchó el anuncio en la radio, le echan feria. Óigame, claro que sí. Lo chinean y lo tratan mucho mejor. Busque ahí a Don Edwin y lo van a atender de la mejor manera. El siguiente es un mensaje a nombre de la Sociedad Portuaria del Puerto de Caldera. Porque el Puerto Caldera es esencial. Caldera es la puerta de entrada a la economía, el futuro, el trabajo y el comercio. Una puerta que se debe mantener abierta siempre. Puerto Caldera es esencial. Sociedad Portuaria de Caldera, de la mano con Costa Rica. El puerto ya no va a clasificar ni va a descender. Lo que deben hacer es informando un conjunto para el próximo torneo, dándole oportunidad a jóvenes de la zona. Dice por acá un comentario Alexander López Campos. Don Rodrigo Moya Chacón, señor director. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo, como siempre. Muy buenos días. Si se les falta, no hay algo más. Buenos días, Rodrigo. Buenos días a nuestros amigos y amigas oyentes. Bueno, sí, un día muy bonito, muy especial. Hoy es martes. Este es el primer martes del mes de abril. Sí, estamos en el 4 del 4, como decía Rodri. Hoy 4 de abril. La reflexión del día de hoy lleva ese título. Ahorita lo vamos a leer un día muy especial. Dino de sol, como es normalmente el mes de abril en el Pacífico. Acá estamos en Esparza, Recuelde Bahía, 107.9. La frecuencia fresca de la radio, mejor que la radio, únicamente. Usted lo sabe. 107.9. Radio 107.9, en lo más alto del diario. También nos escucha y nos ve en nuestra plataforma en Facebook. Esto es acontecer el partano y algo más. Y también recuerden www.radiobahiapuerto.com. Qué bueno, qué bueno que usted nos escuche. Y gracias a Dios, gracias por compartir. Si usted quiere estar informado, ya usted sabe, temprano acontecer espartano y algo más. Como decía Jorge Luis, el profesor Jocho, Jocho Quiroz. Allá en la, ahí no se escucha en la, en la Riviera, en los Yoses de Esparza. ¿Sí? ¿Te conoces los Yoses de San José? Bueno, en Esparza hay los Yoses. En la Riviera. En Esparza, lindas casas, linda familia, linda gente. Vive en la Riviera. Como todo, hay gente, hay gente que no, pero la mayoría de la gente era en la Riviera. Para ellos, un saludo muy, muy sincero, muy especial. Acontecer espartano y algo más. La reflexión del día de hoy. Estamos en Semana Santa, hoy martes. Y lleva por título, ¿qué tiene de diferente el día de hoy? Vamos a ver, ¿qué tiene de diferente el día de hoy? Dios es asombrosamente creativo y su espíritu mora en usted, fue creado a su imagen, lo que significa que usted también es creativo. ¿Alguna vez ha tenido dudas o miedo de probar algo nuevo? ¿Alguna vez se ha sentido atrapado en un atolladero porque sus días están llenos de la misma rutina? Bueno, hoy o hay algo de lo que debe darse cuenta, hay una gran cantidad de creatividad dentro de usted. Y Dios quiere mostrarle cómo aprovechar esa creatividad. Creo que Dios disfruta la variedad porque otra razón puso, ¿por qué otra razón puso tanto en nosotros? La vieja expresión es cierta, la variedad es la sazón de la vida. ¡Qué bonito! La variedad es la sazón de la vida. Mientras ora por el día que tiene por delante, pregúntele a Dios qué puede hacer que sea diferente. A veces incluso una ligera desviación de la similitud se es refrescante. Siempre camine con sabiduría, pero no tenga miedo de salir y probar algo nuevo. Dios le ha llenado de creatividad y originalidad. Sea valiente y haga que nunca antes lo ha hecho. Acá hay cosas diferentes, claro que sí. Termina la reflexión y nos dice, nos aconseja. Cada nuevo día es una nueva oportunidad. Busque algo emocionante, divertido y mueva qué hacer hoy para disfrutar la vida que Dios le ha dado. Ayer lo decíamos y por qué no decirlo hoy, momentos de cambiar cosas, momentos de mejorar, momentos de hacer cosas que no hacíamos o dejar de hacer cosas que no está bien. A veces uno se pone a analizar y dice, ¿qué estoy haciendo que no está bien? ¿Durmo mucho? O lo que es lo mismo, me levanto muy tarde. ¿Siempre? ¿Como mucho? ¿O no como? ¿Como muy poco? ¿No sé comer? ¿Como lo que me gusta y no lo que necesito? Bueno, cosillas como esas uno pensaría en Semana Santa. Podría decir, voy a cambiar. Estoy tomando mucho licor, estoy fumando mucho, me levanto acá siempre enojado. ¿Qué pasa? Porque la vida no es así, ni debe ser así. Nadie, no tengo ni amigos. Mi familia cuando están aquí no quieren que yo esté ahí. Qué feo, ¿verdad? Tendría que pensar eso y eso me lo decía y lo decía muy bien Sicto Porras. En la familia usted hace falta. Piénselo, duele a veces decir, si yo no estoy tan felices. Qué feo, qué feo que sea así, ¿verdad? Así es que tratemos de que las cosas las vivamos diferentes. Saludos para José Miguel González Montero. Lo mismo para Jocho. Bueno, la gente, como Alexander López, sí, me parece muy bien eso que él nos manda decir. Don Alexander López, ayer que veíamos en el partido, Rodri, qué par de equipos para jugar feo. Bueno, yo no fui al estadio, lo estaba viendo por televisión. Sigo destacando porque a mí me gusta en el puerto, Rodrigo Garita. Quiere jugar, quiere jugar fútbol. Es de los pocos jugadores en el puerto que quiere hacer, que quiere que juguemos. Venga, la bola, la tocó ahora, pero no solo para darle para adelante, como hacía ayer Punta Arenas. No lo entiende. Por más justificaciones, después el técnico lo decía. Es que somos emocionantes, somos emotivos. Sí, y es cierto. Pero vale que seamos emotivos siempre. Es que hay que cambiar esas cosas. Le ganan a Zapriza, le ganan a la Liga. Viene Guadalupe, juega tan feo, puro reventón. Hasta mi esposa me decía que a ella no, mi esposa casi no le gusta ver fútbol. Pero cuando juega a Punta Arenas, pues, dice, no veo. La Liga para adelante, nada más, donde caiga. Bueno, y los dos equipos, la verdad, Guadalupe no tenía nada. Y yo decía, todavía no se ve la mano del paté centeno ahí, porque al paté no le gusta jugar así. Yo no sé si el equipo de Guadalupe, donde estaba el paté, pero al paté le gusta salir jugando. Más bien, a veces se abusaba. Y a veces eso no da todos los resultados que se quiere. Pero por lo menos se ve diferente. En Punta Arenas, que le gusta jugar fútbol. Quien se le ve que tiene fútbol, lo único garita. Los demás es correrones, aquí y allá, y mete a la pata. Que feo el fútbol, así. Sí, pero eso es lo que vimos en Punta Arenas. Yo todavía digo a qué juegan, como cuando se habla de la selección. A qué juegan. Aquí hay que jugar para adelante. Eso que se llama fútbol colectivo. Bueno, no se ve nada de eso en Punta Arenas. Rara vez en el partido usted ve cuatro o cinco pases. Y a veces pases así que salen a los que salgan, a ver, a lo que uno le da y le da marco y sale un pase. Eso, la verdad que no me perdí nada importante porque tuve intenciones de ir al estadio. Muy barata, muy barata las entradas. Cuatro mil en sol y pagaba uno, con cuatro mil entraban dos. Lo mismo en sombra, con cinco mil entraban dos. El estadio había tanta gente. Y es cierto que la gente posiblemente esté tranquila. Pero, ¿cómo nos va a motivar a ir al estadio a ver esos partidos? No, no, el fútbol. Hay gente que dice, ¿qué no ve? Es que es cierto. La forma de jugar esos dos equipos. Ayer nos dicen qué mal que está el fútbol. Tanto que ganan los jugadores. Pero, no sé. Total decepción. Ayer, viendo el partido del equipo de Punta Arenas y Guadalupe también. Los dos, juntos. Échenlos en una bolsa y no. No, va a perder gran cosa. Qué tirada que se ve. Tenga que decir eso, pero es que, es lo real. Es lo que uno ve. O quieren que digamos que fue mucho punto honor. Y bueno, no, no. El fútbol no es otra cosa. A mí me duele ver esto. Y a veces me decía un amigo, ¿qué vamos a ver eso? No, no, no vea fútbol. Mejor póngase, vaya a dormir. Mejor póngase a leer. Hay otras cosas en la televisión bonitas que lo llenan a usted. El fútbol y ese fútbol, como el que vimos ayer, qué decepción. Esto es acontecer el partano y algo más, Rodri. El programa donde lo más importante es toda su gente. Sí estuvimos ayer ahí disfrutando del partido, disfrutando del fútbol, disfrutando de lo que se presentaba ayer en el estadio Lito Pérez. Por aquí podemos escuchar un poco de Heiner Segura, lo que ha dicho en conferencia de prensa, el director técnico del puerto. Una vez finalizado, por supuesto, el partido. Y aquí lo procedemos a escuchar. En acontecer espartano y algo más, el programa de don Rodrigo Moya Chacón, y donde lo más importante es toda su gente. Déjenme nada más por acá ubicarlo, el contenido. Para todos ustedes aquí escuchamos al timonel del equipo naranja que habla de que hay cosas que realmente tienen que corregir. Y sin más preámbulo, aquí escuchamos lo que ha dicho ayer Heiner Segura. Y el rival llega y nos hace un recurso de media distancia y la pone en el ángulo, ¿verdad? Pero bueno, sí creo que es de sentarse y hablar, analizar, porque sí creo que nosotros estamos representando a una gran afición y no es justo también que estemos pasando por este momento, sobre todo porque se ha trabajado bastante. Como digo, el esfuerzo de los muchachos está ahí. Es un caminino muy unido, que se esfuerza, pero no solamente eso, pues vale. Hay que ganar, ¿verdad? ¿Cuál es la decisión? En general, no, no, en general, del equipo y personal y todo. O sea, vamos a hablar de todo un poco. De todo un poco. Yo creo que es bueno sentarse cuando las cosas están así y no caminan, pues necesitamos analizarnos todos. Analizarnos cuerpo técnico, analizarnos jugadores, analizarnos todos. Porque al final nosotros estamos representando una gran institución y creo que es bueno también replantearse cosas porque sí creo que nosotros no podemos estar en esa etapa como estamos en la mitad de la tabla, relajados, tranquilos. Entonces yo creo que nosotros, yo soy, y siempre me he sentido una persona que me gusta ganar, me gusta, gracias a Dios, pues en el tiempo que tengo de dirigir, pues creo que nos ha ido bien. Pero sí me gusta ganar y me gusta representar bien la institución y yo creo que eso podemos evaluarlo. También nosotros, el cuerpo técnico, tenemos que evaluarnos también. Pero le he dicho, y esto es a nivel mundial, si se agarra un equipo que asciende, generalmente el primer torneo le va muy bien. Le va muy bien porque hay una una euforia, hay una parte anímica muy importante en el jugador, la localidad pesa, la afición nos apoya. Ustedes que todavía estamos, es más, estamos viviendo la renta todavía porque tenemos una gran afición, tenemos una gran afición, pero si fuera por resultados, ahorita nosotros tendríamos que tener las gradas vacías, porque tenemos una gran afición que el que haya, el que hayan hecho el esfuerzo de tener este equipo nuevamente en primera edición, creo que todavía nos está apoyando la afición y eso pues, se los agradecemos muchísimo, pero después hay que replantear la visión de la institución como tal, porque ya después ya la euforia va a pasar, ¿entendamos? Entonces yo creo que a eso es lo que le decía al colega, que tenemos que replantear todo, o sea, nosotros no podemos estar tranquilos porque estamos a nueve puntos, porque estamos a, estábamos a diez, a catorce, etcétera. Este equipo tiene que acostumbrarse a cosas importantes y el torneo está muy, muy duro, el torneo está duro, está peleado, entonces eso es lo que queremos sentarnos, hablar y, y creo que es importante siempre la autocrítica, y la autocrítica fuerte para todos, para nosotros como cuerpo técnico, para los jugadores, para todos los que estamos tomando decisiones acá, porque, porque creo que la afición merece mejores resultados. El programa de don Rodrigo Moya Chacón y donde lo más importante es toda su gente, bueno, escuchaban a Heiner Segura, el director técnico del equipo Punta Arenas, en las declaraciones que brinda una vez finalizado el, el partido. Ocho de la mañana en punto, la hora en todo el territorio nacional, es a nombre de Cemento Fortaleza, porque de eso estamos hechos y distribuyen los principales centros ferreteros en todo el territorio nacional, y algo importante también que me parece que don Heiner omite decirlo, don Rodrigo Moya, Punta Arenas tiene una gran dirigencia, Punta Arenas tiene una gran dirigencia, Punta Arenas tiene un montón de gente que a veces nadie ve, pero Punta Arenas tiene varias personas, varias personas que trabajan bastante bien para darle lo mejor al equipo, para darle lo mejor al equipo, el montón de gente que yo ayer tuve la oportunidad no sé hace cuánto no iba al estadio como aficionado no a trabajar en una transmisión sino a ver muchas cosas y poderle poner atención a ese tipo de detalles las personas que trabajan porque el equipo vaya bien y los jugadores que tienen que poner su parte en el rectángulo de juego que tienen que poner su parte en la cancha pues no lo están haciendo no lo están cumpliendo de la mejor manera uno puede ver esfuerzos importantes que hacen algunos jugadores de manera individual el entrenador lo dice le reconozco a los muchachos que es un camerino que está enfocado que está unido que es entregado pero también reconoce que no está alcanzando de nada sirve de nada sirve eso si no se logra traducir al final en el objetivo que son los tres puntos y en otro momento de la conferencia de prensa Inesegura lo decía que hubiera preferido jugar porque el equipo el equipo no juega mal ayer en el sentido de generación de juego de generación de peligro en ofensiva para el arco del novato guardameta que tiene Guadalupe el equipo dirigido por Fernando Palomeque Punta Arenas generaba las acciones de que la gente se ponía de pie y decía uy y decía uy aquí me mando un mensaje doña Silvia doña Silvia Bolaños que siempre siempre que puede nos escucha y ya lo voy a leer lo que dice la presidente de Punta Arenas que también hay que decirlo nunca hemos sentido una presidencia tan cercana como la de doña Silvia Bolaños ni siquiera con el esparzano este el señor Trejo verdad costaba costaba contactarlo para que viniera al programa con doña Silvia Bolaños la verdad hay una una gran cercanía de este medio de comunicación dice doña Silvia Bolaños buenos días señores muchas gracias por supuesto que hay preocupación aun cuando el descenso no es opción ni posibilidad ya que hay que considerar la tabla acumulada sin embargo hay mucho trabajo que hacer para el próximo campeonato y sobre todo las nuevas contrataciones eso lamentablemente es lo que encontramos y con esa planilla hay que cerrar las seis fechas que faltan ojo con esto don Rodrigo lo que está diciendo aquí la presidenta la reestructuración que hemos planteado incluye análisis de todos los contratos de los jugadores y su rendimiento con base a ello tomaremos decisiones para lo que viene porque si se necesita un equipo competitivo pero por ahora tenemos las manos atadas hemos dado instrucciones claras al gerente deportivo para que trabaje en futuras contrataciones bueno verdad más que claro el mensaje de de la señora Bolaños son ella lo había dicho la vez anterior son 18 contratas don Rodrigo que vencen ahora en mayo junio y que están entonces yo no uno no entiende a veces como hay jugadores que no reaccionan verdad si a usted lo están si a usted lo tienen en alitas de cucaracha en el trabajo y le dicen su contrato llega hasta junio mayo y a partir de ahí tomamos decisiones usted tiene que reaccionar o reaccionar porque es su trabajo es su familia es su futuro es su estabilidad económica y hasta su estabilidad emocional pero bueno hay jugadores que no sé si es que ya no les alcanza para más o es que no reaccionan para dar aún más y le voy a poner un ejemplo muy claro Bernie Burke don Rodrigo Moya que malo el nivel de de Bernie Burke el jugador que yo esperaba mucho más de Bernie Burke en el equipo Punta Arenas FC y como decía este alguien por ahí en un lugar a donde fui a comer luego del partido uno más del montón Bernie Burke que en su momento en el heredero fue un jugador que dio de qué hablar y luego lamentablemente ha venido de más a menos uno quisiera poder saber verdad muchas cosas con relación a jugadores pero lo que yo leo también y lo que yo interpreto también en lo que nos dice acá doña Silvia Bolaños es que una vez que finalice este torneo sacan la escoba verdad sacan la escoba hay varios jugadores que van a salir hay varios jugadores que les van a dar las gracias y le he dicho al gerente deportivo dice por acá la presidenta de Punta Arenas que trabaje fuertemente en futuras contrataciones así que igual te entendo que ayer estaba en el estadio nuevamente tomando nota trabajando haciendo lo que corresponde porque al final y al cabo ese es su trabajo Rodrigo Moya me parece que él no no se puede meter en el trabajo de Heiner Segura a no ser así que él se lo pida pero no sé verdad a veces los entrenadores tienen sus sus egos tienen sus estilos tienen sus sus líneas esta parte es mía trabaja usted en lo suyo yo trabajo en lo mío si lo ocupo le pregunto pero hasta ahí tampoco Centeno se va a ofrecer conociéndolo tiene su ego tiene su forma de ser y veremos a ver qué sucede en el equipo naranja en el equipo que queremos que le vaya bien que a Punta Arenas provincia le conviene que le vaya bien que a Punta Arenas cantón central le conviene le interesa que le vaya bien 8 de la mañana con 6 minutos director la hora en todo el territorio nacional es a nombre de cemento forzalesa porque de eso estamos hechos y distribuyen los principales centros forreteros en todo el territorio nacional ya para finalizar pero la verdad es que no vale la pena gastar tanto tiempo en un tema en un fútbol tan malo yo no veo un equipo punta de agencia jugar tan mal como lo vi ayer yo diga el puro reventón va para adelante eso es lo que hacía y aparecen oportunidades pero el fútbol es otra cosa y se juega diferente ojalá que don Heiner segura reconozca yo digo ¿para qué les pagan? ¿qué harán en los entrenamientos? les dirán ahí te tire la va a de allá de allá de allá para adelante no eso que se llama juguemos lleguemos al área porque queremos hacer productos de una jugada que planeamos yo no lo vi ayer o si lo vi fue muy poco un equipo que no juega gran cosa como Guadalupe viene y le ganan y uno dice ah sí por más que se quiera justificar y que es que se juega mejor contra Zapriza y contra eso lo hacen los malos Zapriza y la liga casi siempre juegan a ganar y por eso ganan y Heredia también es Cartago juegan a ganar siempre no en casa siempre y entonces uno a veces está limitado yo eso lo entiendo las limitaciones económicas y de futbolistas pero a veces hay gente con pocos recursos hace grandes cosas por lo menos se ve un equipo que puntarenas ayer y ese día lo venimos viendo están los resultados que hablan con Don Heiner nada bueno se ha visto por más que se le quiera adornar y él fue campeón con Cartago y en la liga hizo un buen trabajo siendo asistente pero aquí en puntarenas lo que él está haciendo es lo mismo que decir nada ni siquiera ganas de ver equipo de ganar jugadores apáticos eso se ve yo no sé si es que yo no veo bien o pensarán que es que no quiero al equipo pero totalmente uno tiene que decir las cosas que ve se lo decía ayer a un amigo al estilo de José Martí no es usted honrado si no dice lo que piensa si usted solo se acomoda y se acomoda siempre y para quedar bien y para que lo traten bien y para que le hagan buena cara usted dice cosas que usted no se las cree yo no creo que se está haciendo un buen trabajo en puntarenas aunque haya buenas cosas esta señora Silvia yo sé que quiere y la presidencia y de alguna quiere pero el equipo no se ve o se ve pero se ve muy mal y eso fue lo que vimos ayer y tenemos que decirlo porque vamos a a engañarnos que fue que estoy a punto de ganar no no pero si hubieran ganado jugando mal el fútbol como le ganó esa pisa a la liga esa pisa no merecía ganar y ganó el fútbol es así pero hay cosas diferentes pero ayer dos equipos sumamente malos yo no fui al estadio pero mejor no hubiera ido cuando había dicho que no fui en el segundo tiempo cuando estaba aquí viendo el partido en el anime a dormir que partido más feo que jugadores más perezosos y principalmente la gente de puntarenas que esperábamos y queríamos y necesitamos más por más paciencia que la gente tiene y por más promociones como ayer dos por uno ¿por qué se hacen estas cosas? por la pura necesidad de que la gente vaya al estadio porque el producto que se ofrece muy malo ofrezca calidad y verá cómo se puede cobrar en un restaurante donde se hacen frutas ofrezca calidad ceviches ahora que hay ofrezca calidad y verá que se le agota pero eso es lo que en puntarenas no se está dando recordemos algo importante recordemos que doña Silvia Bolaño lo había explicado que habían tenido que incurrir en un precio más elevado de lo que ellos hubieran querido en el partido contra el Zapriza por la situación 12 y 15 mil colones cobraron en aquella ocasión por los gastos extraordinarios en los que tuvieron que incurrir por el traslado de todo lo que corresponde a casetas de transmisión que lo han tenido que acomodar de muy buena manera dicho sea de paso estrujado pero con con buena este con buen tino en el sector de sombra entonces ella eso lo había explicado y lo había adelantado lo que usted dice es parte de los factores pero ella sí antes de incluso saber que cómo iba a quedar el equipo contra Zapriza y sin saber que iban a perder en Pérez Celedón y mucho menos saber que iban a perder anoche ya ella había adelantado que iban a venir promociones que iban a venir cosas situaciones especiales para enderezar un poco la situación y retribuir un poco esa afición que se sentía un poco molesta y un poco golpeada en toda esa situación esto se lo digo a nombre de Cilios Audiología para que me escuchen claramente Cilios Audiología transformando vidas a través del sonido recuerde Cilios Audiología ubicados en Punta Arena 150 metros al este de la entrada de emergencias del Monseñor Sanabria Martínez yo le recuerdo amigos que estamos a nombre de Surre descubra más sobre la familia de productos de productos para pisos Acritegue base de agua y base de solvente excelente resistencia y nivel de abrasión resistente a los rayos ultravioleta y fuertes a la intemperie ingrese por supuesto a la gran familia de productos Surre y pregunte por nuestros productos para pisos de la línea Acritegue y diferentes categorías estamos en acontecer espartano y algo más dicen que Justin Campos está cerca del herediano ahora también dicho sea de paso ahí para que quede también en el conocimiento de todos nuestros amigos oyentes a la falta de ver que que sucede con toda esta situación porque recordemos que Justin Campos también está con posibilidades de ser suspendido por lo que se dio a conocer la semana anterior un tema del que prácticamente no hemos tenido chance para hablar pero sí me parece oportuno importante traerlo a colación cambiando totalmente de tema es lo que ha sucedido la semana pasada con dos regidores del consejo municipal en Esparza que hicieron de conocimiento público su renuncia al partido republicano en Esparza además anunciaron que están haciendo gestiones para formalizar su este incorporación a otra representación política le estoy hablando puntualmente a los amigos oyentes de Ana Fiorella Ramírez del partido republicano y su suplente el señor Yamil Dobles propietaria y suplente respectivamente los dos únicos regidores que tiene el republicano en este momento en el consejo municipal en Esparza o que tenía el republicano renuncian deciden renunciar deciden hacerlo oficial ante el tribunal supremo de elecciones y aquí está lo que ellos manifestaron la semana pasada lo escuchamos y venimos a comentar porque es importante siempre este tipo de cosas para el votante para el ciudadano que quiere estar informado y para eso estamos aquí en acontecer espartano y algo más con todos que hablaron estamos de acuerdo compañero doña Fiorella quiere decir algo es que quiero aclarar algo este nuestra fracción ya no es del republicano nosotros somos independientes en estos momentos ok entonces la doña Fiorella y don y don Yamil bueno no sabíamos doña Fiorella y don Yamil ya no forman parte de la fracción del partido republicano son independientes en este momento don Ronald y don Douglas ustedes siguen el partido nacional cristiano y los demás partidos nacional muy bien compañeros muy bien compañeros lo que sí vale la pena es que lo extenden por escrito verdad para que se conozca tanto aquí como las instancias correspondientes porque si no les va a seguir llegando este información como el partido que representamos si nosotros este ya renunciamos al partido republicano ya tenemos todo ante el tribunal entonces estamos en transición con otro partido y entonces estamos esperando nada más eso para declararnos ya para decirles cuál va a ser el partido que ya me imagino que todos saben no sabemos si quién nos cuenta son bromas son bromas son bromas bueno nada más don Rodrigo para agregarle algo usted fue el que estuvo ese día y usted es el que tiene el sartén por el mango porque la presencia sigue haciendo la diferencia no sabíamos dice el presidente municipal cuando anuncian esto en la sesión ordinaria del pasado lunes no sabíamos nos toma por sorpresa y agarra un tono ahí como con cierto tono de sarcasmo una burla ahí una risa este como con doble no sé como con doble sentido y volví a ver hacia su derecha al alcalde a ver qué cara le hacía y volví a ver hacia su izquierda al asesor legal a ver qué cara le hacía y demás no sé me parece que como que vacilaron con un tema muy serio como que vacilaron con un tema muy serio y me parece irrespetuoso para las personas que si llevan al partido republicano en su corazón en el cantón de esparza y a nivel nacional que estaban viendo la transmisión y que pueden ver ese video tal vez el audio no lo muestra verdad pero si usted ve las imágenes y ve al alcalde riéndose también y uno dice no se deberían reír en un tema tan serio pero es que la que abre la puerta al vacilón a la informalidad de la misma regidora verdad que en una pura risa también con ese tema el que si se mantiene mesurado en todo momento y no se apunta en el vacilón que yo no entiendo un vacilón que no cabe es ya mil dobles verdad lo veo muy formal muy ubicado ni siquiera abre la boca no dice nada simplemente seguro dice no está en el ambiente así como para para hablar de algo serio importante como es la renuncia a un partido político para incorporarse en otro y se mantiene al margen ya mil dobles eso hay que decírselo a la gente porque un audio un acta eso no lo dice pero usted que lo graba en video don Rodrigo que captó las imágenes precisas nos da ese producto final y también hay que decir señor director antes de ir a la pausa comercial que parece que a don Francisco Muñoz Carvajal le sigue pasando lo mismo le sigue pasando otra vez que pone regidores invierte plata invierte trabajo chancletea se desgasta el trabajo que hace Francisco Muñoz en campaña don Rodrigo Moya porque es que este señor Francisco Muñoz a veces yo no lo entiendo hace un trabajo fuerte en campaña recorre Esparza de norte a sur de este a oeste de Caldera a Peñas Blancas lo recorre completo como ningún otro pero él no logra llegar le hace el trabajo a otros que llegan y de camino le dicen si te vino me acuerdo le pasó con Warner Acevedo le pasó con Carol Jiménez y le pasó con José Joaquín Mejías Quijano eso le pasó la campaña anterior o tras anterior para decirlo correctamente porque la campaña anterior es la última vuelve a hacer lo mismo en esta nueva campaña cuando llegaron en el 2020 Ana Fiorella Ramírez y ahora con Yamil Dobles y le vuelve a pasar lo mismo don Rodrigo Moya entonces yo no entiendo yo no entiendo para qué trabajar tanto para qué desgastarse tanto si al final no logra tener esa capacidad de liderazgo de buena comunicación para mantenerse en un buen contexto mantenerse cerca mantenerse vigente mantener una buena comunicación mantenerse presente políticamente hablando en el oído y en el ojo del esparzano es que se pierde totalmente don Francisco Muñoz hace un trabajo tremendo Rodrigo Moya tremendo lo hace de un día de dos días de tres días pero luego en todo el periodo de trabajo de los cuatro años se pierde entra en mala comunicación con los suyos se separan y vuelve a pasar entonces volví a tropezar de nuevo con la misma piedra como decía una canción don Rodrigo Moya Chacón en acontecer espartano y algo más si eso es una una triste realidad que le ha pasado a Cajina Junior diría yo para no hablar del papá Francisco Muñoz lo conocen Cajina ha intentado llegar a la Muri el pueblo en la primera no le fue tan mal en la segunda oportunidad le fue súper mal bueno pero llegan regidores en las dos oportunidades que él quiso llegar a la alcaldía pero yo no sé cómo los después y usted usted habla con Cajina usted recuerda las ideas que él tiene don Rodrigo es un tipo que tiene la mente abierta que entiende dónde pueden ir las soluciones a muchas cosas pero le ha faltado dicen que hay unos que nacemos o hay unos que nacen con estrella y otros nacen estrellados a don Francisco le ha costado mucho el tema y es lamentable y le digo me pongo un instante en los pies de él es lamentable cómo se le comportan los regidores no sé las razones si tendrá él la culpa o ellos o será culpa compartida pero los regidores le renuncian don Rodrigo Moya y lo vuelven a dejar votado sí, sí tienen que tener yo creo que ya él tiró la toalla digo yo en campo de la política ahora yo creo que ya tiene que haber aprendido que por lo menos el pueblo a él le ha dicho que no bueno las cosas cambian y los tiempos también habrán momentos en que el pueblo le diga que sí podría ser pero de momento sí y esto de los de la escogencia con los regidores es que ha sido ha sido raro yo recuerdo en el caso de 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 como se llama el que hoy es funcionario municipal el abogado José Joaquín José Joaquín José Joaquín nunca fue de ese partido siempre aquí decía viva esa prisa y viva liberación pues sorpresivamente lo ponen en un quinto lugar oiga yo creo que sería bueno analizar cuando un quinto lugar en un partido político ha llegado a ser regidor bueno se dio el caso con un quincho y ahí está hoy a la par del señor alcalde se cambió le interesó buscó su bien y ahí está Ramón posiblemente uno hubiera hecho lo mismo bueno bueno la cosa es que no fue así como como una jugada con mucha moral verdad pero sean tantas cosas así pero también al tonto ni Dios lo quiere al tonto ni Dios lo quiere también don Rodrigo Moyer y así ha pasado con otros ¿a quién no le gusta montarse en una buena oportunidad laboral cuando llega cuando se la ponen en la mano? uno a veces la busca y creo que quincho buscó eso buscó eso bueno le pusieron de quinto y dicen que raro pero si no hubiera llegado a la municipalidad del regidor ¿cómo llegó? no estaría ahí posiblemente yo no soy el que va tengo la bolita que está para adivinar lo que le va a pasar a la gente pero se la jugó y le salió bueno bueno pasan cosas y recordamos también a a caro al otro señor que fue el primero que renunció Warner Acevedo Warner Acevedo no aguantó como dice uno el ácido se metió algo y comenzaron y se lo llevó el remolino que a veces se da en la municipalidad con los pericos con los verdes en liberación ahí y él no aguantó eso fue una burla a los votantes claro como va a renunciar en tres meses bueno a que se meten no supo a que se meten no volví a ver a Warner o sea que se meten porque parte de las cosas que uno quiere y la gente tiene que entender si usted se mete a cosas interesantes fuerte piense analícelo tiene tiempo ganas conocimiento ya sabe para dónde va y si no no se meta bueno entonces pues estuvo Karol también Karol yo creo que uno de los de los movimientos políticos o de los presidentes aunque sea una mujer y a todos no lo digan porque es una mujer yo creo que si la municipalidad de Esparza ha estado en malas manos en la presidencia pues en tiempo doña Karol yo no sé mucha charlatanería libertad seriedad responsabilidad uno tiene que decirlo así porque yo así lo pienso no sé si alguien me puede decir no hombre mira mira que buenas cosas se hacían hace tiempo no y yo a mí no me las cuenta yo las estaba viendo no vale la pena quedarse mucho por ahí hablando y después han pasado cosas lo mismo lo mismo recuerden pasó con José Miguel González José Miguel tuvo muy fuerte en ciertos momentos y tiempo y no sé qué otras cosas yo creo que era asesor del señor alcalde qué cosas ¿verdad? pasan en la política don José usted que nos está escuchando pienso yo que un triste capítulo en su vida que uno tiene que decirlo también a pesar de que hubo cosas muy buenas también mucho más buenas que malas en el tiempo de José Miguel unas veces como regidor y otras veces como asistente después se viene para la otra situación esto esto quedó en esta señora Ana Fiorella Ramírez Silva nos dice a mí me lo había contado hace como un año y a mí eso cuando yo digo que no sabían yo digo ¿cómo les gusta jugar con las verdades? ¿verdad? porque esto si yo lo sabía que no me reúno con ellos no lo van a saber los regidores el señor presidente y el alcalde dicen que no sabían que son cosas que uno vean señores es donde yo a mí no me gusta que me pasen estas cosas pero es donde así no se juega uno no juega con la seriedad y con la responsabilidad de la gente entonces seamos serios seamos serios y esto que se vio el lunes pasado yo me quedo viendo y yo como les falta seriedad tal vez puedo salvar un poquito a Yamil pero Yamil últimamente lo he sentido como que se ha ido acomodando ha sido ha logrado cosas y ya aquel Yamil republicano social cristiano que yo vi al principio que a veces decía cosillas incómodas y ahora solo alabanzas y alabanzas y alabanzas y dice cosas buenas en un campo deportivo Esparta parece que le ha ido un poquito bien y está bien que es el único que sabe eso a veces Ronald Robles lo acompaña en ese campo pero más que deporte Esparta necesita y se los pongo yo sobre todas las cosas trabajo seguridad que vivamos con trabajo con seguridad que haya paz que haya tranquilidad que eso aquí aquí son sueños esas cosas y no tenemos que quedarnos queditos que dicha también aprovechar para hablar cosas buenas que bueno desde este momento que ahora llegó don Fernando Araya Alaya que regresó don Fernando por lo menos aquí en San Juan y en mi casa el agua te lo digo desde ese momento que usted regresó Alaya como director regional yo no he oído quejas y por eso creo no es casualidad es parte de su trabajo más allá de eso que dicha don Fernando más allá de eso don Rodrigo Moya siempre abriendo el espectro para un cantón central de Punta Arenas para un cantón de Esparza la gente lo ha dicho ¿verdad? o el simple hecho de no decirlo porque el hecho de que no se señale algo solo el hecho de que no se señale lo malo quiere decir que las cosas van bien ¿verdad? porque así muchas veces somos el ser humano el silencio muchas veces dice la cosa va bien porque si hubiese problemas en ese momento la gente estaría levantando la voz Rodrigo gracias por resaltar a toda esa gente que se pone de verdad la camiseta por el equipo Punta Arenas dice doña Silvia Bolaño la presidenta de PFC salud para doña Sonia Solorzano para Juan José Jiménez Vega que nos reportan sintonía también Silvia Elena Hartley López y más amigos que nos reportan la sintonía vamos a ir a la pausa comercial amigos oyentes no le cambien quédense con nosotros quiero decirles también cosas que pasan también amigos para el conocimiento de todos ustedes ahora que hablamos de regidores de movimientos que se van dando a los regidores les queda prácticamente un año ¿verdad? prácticamente un año ellos finalizan el 31 de abril del 2024 finalizan les queda un año amigos oyentes en Punta Arena recordemos que había fallecido el señor Luis Gerardo López Godínez luego de esto reglamentariamente corresponde el llenar ese cupo ¿verdad? por ley así lo dice el código municipal y la que asume es una mujer que se llama Glenda García Partido Nueva República lo que tenemos entendido a falta de oficializar esta información es que Glenda García estaría renunciando al Partido Nueva República que no ha tenido buena relación con los que tienen la línea del Partido Nueva República tengo que consultarle a David Segura cómo está el tema de la comunicación con Glenda García y también a falta de ratificación hemos visto unos comentarios que no son que no son para nada positivos que la gente está diciendo cosas de presuntas irregularidades con temas de bonos de vivienda que involucran a la señora García de presuntas irregularidades con temas de manejos de dineros con la señora Glenda García del Partido Nueva República yo creo que la conozco de vista me parece que he hablado con un par de personas del Partido Nueva República de la actual dirigencia en Punta Arenas del Partido Nueva República en Punta Arenas y me dicen no está para nada cercana con nosotros ni está tampoco en los planes para lo que se viene del Partido Nueva República que Walter Escalante sería quien levanta la mano dice presente y estaría poniendo su nombre como candidato a la alcaldía del Partido Nueva República por el Cantón Central de Punta Arenas el Partido de los Evangélicos como le dicen algunos Partido de Fabricio Alvarado que es el referente Partido de Fabricio Alvarado para decirlo también de una forma fácil de ubicar para nuestros amigos oyentes así que bueno movimientos ahí también en el Partido Nueva República que quedaría entonces con Kimberly Castro y con Glenda García como los representantes de esta agrupación política en el Consejo Municipal de Punta Arenas vamos a ir a la pausa comercial y volvemos primero aquí está nuestro director Don Rodrigo Moya Chacón a nombre de Empresarios Unidos calidad en el servicio de transporte público nada más para finalizar con este tema ¿qué es lo que uno esperaría cuando uno renuncia a un partido? todo pero eso no se ve ni se ve en los diputados ni se ve en los regidores no sé si en un caso en síndicos si uno renuncia al partido ¿qué lo llevó? ¿qué es lo que uno esperaría? le digo si quiere juzgar holgadamente ¿verdad? digamos moralmente ¿renuncia todo? ¿a mí qué me trajo aquí? partido Nueva República por ejemplo me voy del partido no me parece y el partido me trajo me voy para casa cuando llegaste eso ese día seguro no sé qué pasaría ¿verdad? cuando alguien haga esas cosas y uno dice este sí es de verdad así se hacen las cosas pero eso es pensar en los tiempos de antes ¿verdad? cuando decía mañana te pago y te pagaban ¿cuánto te debo? el lunes te pago y el lunes te pago nos vemos a las seis y nos vemos a las seis eso ya pasó ¿verdad? esos tiempos desgraciadamente ya pasaron y uno hubiera querido renuncio al partido que me trajo me peleé con el líder y me voy para la casa porque él fue ese partido fue el que me trajo aquí así se hace buscaré nuevos horizontes pero no me quedo aquí renuncio pero el partido que me trajo a ese renuncio pero yo sigo aquí entonces acontecerle apartar hoy algo más eso es lo que uno no espera digo lo otro que yo sueño pensando como los señores de antes nos vamos para los que nos hacen posible nuestros anuncios cabina principal Sergio Sánchez adelante gracias gracias Juan José lleva alrededor de 5 años Ya en el albergue, su salud y su calidad de vida Ha mejorado muchísimo Aquí hay agua, luz, ropa Que uno padezca y lo atiende Los aportes de la Junta nos permiten brindar Una calidad de vida a las personas A los adultos mayores en condición de vulnerabilidad Cambiando vidas, Junta de Protección Social Siéntete hermosa, original y exclusiva Siéntete elegante, formal o casual Hazlo vistiendo con la mejor línea en ropa, bolsos y accesorios Siéntete como tú quieras en Anelos Boutique Elegancia y distinción porque tú lo mereces Página de Facebook Anelos Boutique Somos la nueva cementera de Costa Rica Somos Cementos Fortaleza Una empresa que admira la tenacidad de los constructores costarricenses Cementos Fortaleza Ya estamos en Materiales Mapesa Cementos Fortaleza De esto estamos hechos Centro Agrícola Cantonal de Esparza Todo lo que necesita para su finca Concentrados para animales Centro de Pinturas Somos Administración de la Feria del Agricultor Visítenos en el Centro de Esparza Y ahora también nuestra sucursal 225 metros norte del Banco de Costa Rica En Marañonal Servicio Express Al 2635 5066 Pregunte por nuestro CIMPE Móvil Centro Agrícola Cantonal de Esparza Desde 1972 Al servicio del productor Silios Audiología Transformando vidas a través del sonido Somos profesionales especialistas en salud auditiva Audiometría gratis para el adulto mayor Recibimos recetas de la Caja Coseresense del Seguro Social Silios Audiología En Punta Arenas Ubicados 150 metros este De la entrada de emergencias Del Hospital Monseñor Sanabria Diagonal a los 3 Villalobos Adquiera audífonos con tasa cero O minicotas de 12 y 24 meses del PAC San José Silios Audiología Teléfonos 8917 1666 2101 5551 Sé parte del cambio que quieres ver en el planeta A partir del 1 de enero del 2023 Eliminaremos las bolsas de plástico de nuestras cajas Empecemos el año construyendo el futuro que queremos para esta gran familia Supermercados Comprebien Su mejor opción El Granero es concentrado para todo tipo de animales El Granero te brinda excelentes precios Vendemos pollitos y gallinas ponedoras Insumos, abonos y accesorios El Granero en Esparza 350 metros al norte del Banco Nacional Teléfono 2635 0038 El Granero Somos distribuidores también del eco católico Una visión cristiana del mundo Somos el Granero Sociedad Portuaria de Caldera Contribuimos al desarrollo del país Y la competitividad Caldera es el puerto más importante de Costa Rica En el Océano Pacífico Principal conexión del país con Asia Para movimiento de carga Conectamos a Costa Rica con los principales mercados mundiales Apoyando el progreso del país Sociedad Portuaria del Puerto de Caldera Si vos y tus amigos son de los que tienen apetito de campeones En Qué Rico Esparza te estamos esperando en el 2663 49 49 Ahora con menú renovado Comida china, pollo frito y comida rápida Si querés, todo con mucho queso Qué rico en Esparza Montessori School Es educación integral basada en el método Montessori Trabajamos con niños desde los 3 meses y hasta el sexto grado de primaria Personal altamente capacitado Instalaciones amplias, modernas y seguras Montessori School en Esparza Teléfono 2635 59 41 WhatsApp 87 29 38 15 Novedosa y amplia oferta académica Consulte por nuestras clases en piscina para adultos mayores Soda Torrejas Te ofrece exquisitas opciones para desayunar y almorzar Con gallo pinto, empanadas, emparedados, cazados, arroces, sopas y especialidades de la casa Deléitese con la buena cuchara en Soda Torrejas Esquina suroeste del mercado municipal de Esparza Ahora también con comidas rápidas a partir de las 6 de la tarde Soda Torrejas, sabor de hogar Express disponible al 6085 2423 Somos Uniformes Trimón Una empresa costarricense dedicada a la confección de uniformes de alta calidad Más de 18 años de experiencia en el mercado Respaldados por responsabilidad, dedicación y servicio al cliente Correo electrónico Trimón.ventas.gmail.com Teléfono 88 17 10 80 Síganos en Facebook e Instagram Uniformes Trimón En San Ramón de Alajuela, 50 metros sur de Plaza La Sabana Yo he venido mucho de los nanajos Aquí en Acontecer Espartano y algo más Si Dios lo permite Un temazo con don Javier Esadías Terminándose Esparta o Esparza principalmente Incluso por ahí una Ustedes saben que Esparza fue capital Un día Pero fue capital Muchas cosas interesantes Vamos a conversar mañana Si Dios lo permite Con el que fue presidente municipal En el tiempo aquel en que se hablaba Esparza o Esparta Con Z o con T Razones Y muchos detalles más Mañana estaremos conversando Qué bonito Y es que se habla de alguna gente Que acompañaba a don Javier Barrantes En aquellos tiempos En el Consejo Municipal En Esparza Creo que en la época Del 70 74 Por ahí Bueno Estaremos ahí conversando Con don Javier mañana Es una invitación cordial Porque hay que saber la historia Y hay que recordar A grandes personajes Que Esparza tuvo En ese tiempo Y que tiene Esparza tiene muchas cosas buenas Bueno Pero nos falta mucho Nos falta mucho Mucho Para llegar a ser lo que uno espera Y con esa ansiedad Con esos sueños De un Esparza mejor Es que nace el programa Acontecer Espartano Y algo más Así que Invitación cordial Hoy Mañana 7 y 25 En la mañana Vamos a hablar De muchos temas De la historia Consejos municipales Les hablo De casi 50 años Verás 70 Hoy Estamos hablando De un poquito más De 50 años Así que Sería bonito Escuchar eso Voy a leer Con mucho gusto Don José Miguel González Montero Camote Lo que usted comenta Dice así Don Rodrigo Para aclarar los 6 años Que estuve en el Consejo Municipal Lo inicié con Movimiento Libertario Y terminé con Movimiento Libertario Tuve propuestas Para que renunciara a Libertario Y me uniera a otro partido Pero mis principios Y mi moral No me lo permitió Siempre agradecí Al Movimiento Libertario Por darme la oportunidad Para participar En esas elecciones municipales Y gracias A esa oportunidad Que nunca me dieron En la Unidad Social Cristiana Ni en el Partido Liberación Nacional Logré representar A los respetables Ciudadanos de mi cantón En el Consejo Municipal 2010-2016 Si En ese momento Le tocó 6 años Y creo que Un 70% De la mejor manera Errores claros Que los cometí Soy un ser humano Perfecto Solo Dios Pero nadie Pero nadie me puede señalar Que me haya prestado Para un acto De corrupción Después de terminar Cuando habla Cuando habla De un 70% De aciertos Tal vez más Pero Es historia Eso En la Municipalidad De un regidor Que Mucha gente No lo quiere O no lo quiso Porque a veces A veces hacía Y decía cosas Que molestan Que incomodan Claro Cuando se llega A decir cosas En un mundo tranquilo De paz Y todo ahí Acomodado A veces uno Lo está pasando Con el Presidente De la República En este momento Que ha ido a tocar Intereses Que otros no han tocado Y por eso Mucha gente Algunos No muchos Brincan Es parte de las cosas Yo corregiría Nada más ahí Esa parte Yo no diría muchos Yo diría Algunos poquitos Sí Algunos poquitos Diría yo Don Rodrigo Jonathan Moya 28 goles En 3 temporadas Aquí datos Que están frescos Recientes Escúchelo bien Escúchelo Concilio De sociología Transformando vidas A través del sonido 28 goles En 3 temporadas Uno de los jugadores Insignia del club Pero aquí Hay un Transfondo Cultural Y de educación Que prima Para el equipo Coreano Jonathan Moya Quedó fuera Del Anjang En Corea Del sur Bueno Más temas Aquí 8 con 45 En la mañana Pero por qué Por qué quedó por fuera Quedó fuera ya Por qué quedó por fuera Lo que usted no ha dicho La gente sabe Algunos saben No todos Por qué quedó por fuera Yo lo dije al principio Del programa Lo repetimos con mucho gusto Por ser sorprendido Conduciendo En estado De ebriedad Lo dije al principio Del programa Pero lo repetimos Con mucho gusto Aquí En Acontecer Espartame Algo más El programa Donde lo más importante Es Toda Su gente Aquí hay un audio Aquí hay un audio De un buen amigo Un analítico De temas De fútbol Y demás Aquí está Jorge Guillén Buen amigo Allá en Tibás Salud para él Aquí escuchamos Lo que dice Jorge Guillén Sobre lo que él analiza Que está pasando En Punta Arenas Dice que Hay dos Problemas grandes En el puerto Escuchemos lo que dice Jorge Arturo Guillén Aquí en Acontecer Espartame Y algo más Hacen muy bien Va por dos temas Uno de clima organizacional Que es el tema De La variedad De cambios Que hay En una institución Hace que El empleado En este caso Entre comillas Se sienta confundido Por nuevas Nuevas formas De conducir Al equipo de trabajo Llegan nuevas ideas Y recordar Que hay un tema De resistencia Al cambio Ahora Lo que sucede En Punta Arenas Es que hay un cambio Completo Desde la presidencia Hasta la toma De decisión En cancha Y eso hace Que la gente Esté confundida No saben A qué juegan Y el no saber A qué juegan Es complicado Porque ahora Llega Patec Con una no idea Heiner con otra idea Y ahí no se sabe A quién le hacen caso Ahí lo que está pasando Son dos temas Es un descontrol Por parte De la toma de decisión Por parte de ellos Y otra cosa Es que no se sabe No se está llegando No se está llevando El mensaje Entonces usted ve Gente flotando Ya Kevin Sancho No debe estar en el equipo Ayer lo demostró A ese chiquito Le hace esa jugada A Kevin Sancho Y Kevin Sancho Queda a dos metros Casi a tres metros De donde saca el remate El niño ese Entonces ya usted ve Que ya no está Para alta competencia Y por último El peor error Que pudo haber cometido Punta Arena Haber contratado A José Miguel Cuero José Miguel Cuero No da salida al equipo Y en el fútbol moderno En el fútbol moderno El jugador Que juega En esa posición Le da salida al equipo Hasta tres cuartos De cancha ¿Verdad? Y José Miguel Cuero O juega hacia atrás O juega lateralizado En una cancha tan pequeña Entonces no se puede No se puede Bueno Ahí Ahí se me filtró Tenía el micrófono abierto Pero sí Coincido con Con Jorge Arturo Guillén Y yo ayer lo vi ¿Verdad? Ayer lo vi José Miguel Cuero Y la gente Y la gente se lo reclama O juega para atrás O juega horizontal No juega para adelante Y es un volante De contención De experiencia Que es más Es más atrevido Para ir al frente Y le pone más corazón Y me parece que ha sido De los que Le ha dado un poco más A Punta Arenas Sin ser extraordinario Ronald Mauricio Montero Y la gente Le aplaude Y se lo reconoce Ocho con cuarenta y nueve Director Tenemos al presidente De la república Don Rodrigo Chávez En una manifestación Parece que tenemos tiempo Sí Porque dura Tres minutos El presidente De la república Manifestando Que a mediados de abril Dice voy a venir Con un paquete De leyes Materia de inseguridad Vamos a tener que empezar A poner orden ¿Qué le parece Si lo escuchamos Aquí al presidente De la república Kevin Sancho ayer En ese segundo gol Hace sombra Y en la sombra No se marca Viene el muchacho Kevin quiere Vende Le va a dar Y se detiene Si Kevin sigue Hace días Hace días ni juega Lo ponen a jugar ratitos Era el capitán Del equipo En otros tiempos Yo no sé Yo no me atrevería A decirle que ya no Pero sí Que no creen en él No creen en él Los técnicos Y por lo menos A este último Lo tiene ahí relegado No juega No lo pone Y ayer Fatal En la marca Se aguanta Y hacen ese gol Un muchacho Que bueno Y estando fresco No es gran cosa Pero si no lo marcan Si lo dejan tirar a Marco Como lo dejó Kevin Sancho Porque nada más Le hizo sombra Fue gol Y estando fresco Porque viene ingresando Sí, sí No fue por cansancio Por eso le digo Jugando de noche Esas cosas que No sé Esa intuición Esa garra Ese coraje De ir De atacar De jugar Como dicen los Como dicen los futbolistas Con el cuchillo entre los dientes ¿Verdad? Que hay que jugar a veces Y lo que decía Jener Segura Hay gente En Punta Arenas Que están muy relajados Que como saben Que no hay descenso Rodrigo Lamentablemente Es que a veces hay que tener El agua hasta el cuello Para reaccionar Bueno Pero eso es parte De lo que hay que De lo que hay que mover Y yo sigo diciendo Ayer el equipo de Punta Arenas Dejó mucho que desear En todo sentido Pero en todo sentido No es que Escuchamos al presidente Vamos Escuchamos al presidente Para escuchar Cosas Positivas Y tenemos un problema De guerra Entre bandas criminales Estamos trabajando En proyectos de ley Que yo prometí A mediados de abril Viene Semana Santa Mucha gente se ha quedado Trabajando Semana Santa En cosas muy específicas Como el tratamiento De los menores De 18 años A un chiquillo 17 años Le dan A un AK-47 Y mata A un niño De 8 años Que está durmiendo En Paso Ancho Accidentalmente En ese caso Y lo tratan Como menor La justicia Restaurativa Bueno Ya vamos a tener Que poner orden El control de armas Las sentencias De aquí Usted acaba de ver A un diputado Que por coincidencia Le dieron 2.8 años De prisión De condena Que es raro Porque después Menos de 3 No se sirve La pena En la cárcel Yo no estoy diciendo nada Pero me lo pregunto O cuando alguien Tiene una pena De 12 años De prisión Y servía un año Y servía un año El ministerio De ¿Cómo se llama? De justicia y paz Podía ahí Metir una orden Salga Al año Al año Vaya Eso ya lo acabamos Y me atacan De que soy Etcétera Los jueces Pueden condenar Desde Para el mismo delito Como le decía yo A la señora Directora del PAN Discrecionalmente Entre un año Y no sé cuánto Un periodo amplísimo De pena Y ahí es donde Se hacen las negociaciones Póngame menos de 3 Y ya no voy a la cárcel Etcétera Y Hacemos 2 mil De comisos De armas Ilegales Y hay 17 sentencias Sigo Entonces La política está Yo voy a ir A mediados de abril Con un paquete De leyes A decir Esto es lo que está Verdaderamente mal ¿Qué porcentaje De asesinatos En este país Usted que si sigue La prensa Si es que la prensa Reporta esas cosas Se cometen Por personas Que están Con medidas De beneficio Carcelario Es altísimo El frío no está En las cobijas Mi amigo Señor viceministro A nombre de café Ateneo A cualquier hora En cualquier momento Una exquisitez Para su paladar Y por supuesto Recordándoles Que en Jualpa Este año Manejamos por la ruta Correcta Movilizando la fuerza Laboral De Esparza Punta Arenas Por Barranca Y por Costanera Todos los días En Jualpa Nuestro principal objetivo Radica en servirle Por precio, salud Y conveniencia Que bueno Consuma productos Del mar Repárese para Semana Santa Por supuesto Con el gran producto Que le ofrecemos En pescadería de mares 32.081 Incombe la puerta Imagino que Imagino que Imagino que allá En Monteverde Y a las 6 Misa en Esparza Y en Marañón La Santa La Santa El que no vive Para servir No sirve para vivir Nos oímos mañana Si Dios lo permite Misa en Esparza